La inversión productiva y la generación de empleos no se han detenido. La empresa Kyoto Manufacturing, proveedora de compañías automotrices como Honda, General Motors, Chrysler, Nissan, Mazda y Toyota, se instalará en San Luis Potosí con una inversión de 28 millones de dólares y generará 900 a 1.000 empleos directos al iniciar operaciones. El anuncio de esta nueva inversión fue hecho de manera oficial por el presidente de Kyoto Manufacturing, quien destacó que de acuerdo a lo programado, se estima que la planta producirá un millón de faros e igual cantidad de direccionales en el lapso de un año. La compañía se ubicará en el Parque Industrial Colina San Luis y con base en lo informado por directivos de la misma, la producción iniciará en septiembre del año 2014 y será una de las más grandes de la firma y la primera de ese país que manufacturará este tipo de productos en México.